Hispano, latino, mexicano, americano. ¿Cómo te defines en los Estados Unidos? Salimos a la calle y estas fueron las respuestas. De mis parientes a sus parientes soy mexicana. Tal vez hispana porque como ya estoy aquí desde hace, desde muy chica. Aunque muy orgullosos de sus raíces, unos tuvieron que adoptar términos por sentirse rechazados por su origen. Yo me considero chicana. ¿Por qué? Porque soy nacida aquí, pero mis padres son de México. Y yo sé que la gente en México no me miran como mexicana y la gente aquí no me miran como americana. Pues yo creo que más americano porque nací aquí. Gabriela de Padres Mexicanos dice que es latina y sus hijos también. Vienen de mí, yo soy mexicana, pero ellos nacieron aquí. Entonces, ¿qué ellos son? Latinos. Yo soy salvadoreño, yo soy guatemalteco, yo soy mexicano. Y ya no se siente la misma identidad que era totalmente México, americano o chicano. Para este maestro del Centro de Estudios Chicanos de la Universidad de Long Beach, el nacionalismo de las nuevas generaciones de diversos países ha cambiado su postura de cómo se sienten en este país y advierte que el estudio que será presentado por el Centro de Investigaciones para Asuntos Hispanos Pew sobre cómo se define cada persona dependerá mucho del último censo 2010. Va a ser muy interesante ver si es una encuesta que se ha hecho bien y es más, me imagino que está basada en los resultados del censo. Aunque las respuestas pueden ser variadas de cómo te sientes en este país, expertos aseguran que todos estamos bajo una misma bandera, la bandera del inmigrante. En el este de Los Ángeles, Balbino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.